Y es más, para nosotros el hecho de que ellos estén solo en la caseta, ya es persuasivo, y ellos para nosotros no deben bajar, ellos deben tomar las fotografías a los vehículos y no entrar ni siquiera en contacto con el personal que está haciendo el arrojo porque se exponen, primero a que sean agredidos y segundo a ser tentados por una coima o alguna cosa así, entonces tendríamos personal por las puras. Tras comprobarse la ausencia de vigilantes de las casetas instaladas en las zonas intangibles de Chanchán, donde solo se pudo constatar la presencia de un guardián, el responsable del proyecto arqueológico Chanchán, Henry Galloso, justificó el hecho bajo estos argumentos. El hecho de estar las casetas y los vigilantes ha hecho que sea una forma disuasiva para que los que probablemente tengan intenciones de votar ya no lo hagan. También hemos hecho los informes correspondientes a la Dirección de Cultura para que tomen las acciones pertinentes ante las autoridades correspondientes, que en este caso el Poder Judicial. Además dijo que solo basta con la presencia de estas garitas con o sin vigilante para alertar a los inescrupulosos que están siendo vigilados. Porque deberíamos pensar que junto con las licencias municipales que dan para construir o para derruir un inmueble, ya esté incluido ahí el destino de ese desmonte, que sería una buena medida, por eso no lo hacemos nosotros, sino lo hace la autoridad competente, en este caso la municipalidad. Galloso, al igual que Teresita Bravo, negó que la presencia de personas que arrojan basura y desmonte haya aumentado, ya que esta labor de control cuenta con el apoyo de la policía. El director exhortó a las autoridades regionales y locales a sumarse al cuidado de las zonas arqueológicas e hizo un llamado a la conciencia de los ciudadanos. Que pudiera ser, hasta se me ocurre que tienen que ir a recoger, pues que lo sancionen a un volquetero que ha abrojado una volquetada, que recoja 10. No se trata de meterlos a la cárcel, no habría cárceles. Además refirió que sus vigilantes carecen de implementos necesarios para su seguridad, ya que son el blanco fácil de agresiones por parte de los infractores, quienes al verse descubiertos pueden atentar contra su integridad física. Y porque ahorita estamos en un proceso justo de selección de una de las personas preparadas para este trabajo de vigilancia y de guardianía, porque es un trabajo riesgoso. Recuerden que a través de la vía de evitamiento transitan maleantes.